Del lugar de las tiras bordadas y de las caras pálidas, en este escenario, Maricarmen Ábalos Hernández, representante de Nacajuca. Maricarmen Ábalos Hernández Los magistrales manos y mágicos lentes se transformen en líneas e imágenes que recorrerán el mundo. De manera especial, agradeceré a todos que cuando tengan que referirse al lugar de las caras pálidas, digan antes que nada que me siento complacida de portar su nombre y este mensaje con especial alegría, pues hablar de este pueblito lleno de rincones salpicados de arte y bellos colores no es cualquier cosa, es la razón más linda de mi vida, porque ahí nacieron y crecieron las raíces que sostienen mis sueños, y en especial este que hoy le permiten a Maricarmen Ábalos Hernández realizar. Por lo mismo, con orgullo me presento como su voz, y pido amablemente, con el corazón lleno de gratitud, sean ustedes el eco que me permita, más allá de las fronteras, hacer su nombre retumbar. Pues en esta fiesta, presente y como nunca, aquí está mi amada tierra, ¡Nacajuca! ¡Gracias! ¡Gracias!